Hola muy buenas gente de YouTube, espero estén muy bien Bienvenidos a otro nuevo video más para el canal Esta vez aquí les vamos a enseñar a como solucionar este error en S-Bots Cuando inicia sesión en Fortnite Pues como ven no los deja Departas a la X y de todas formas no los deja ingresar O sea Pues aquí lo único que tienen que hacer es Reiniciar la consola así de simple Y así se va a solucionar el error Ven aquí Reiniciar Y pues ya una vez reiniciado El S-Bots ya nomás Vuelven a poner el juego Como todo normal seleccionan la cuenta Y pues aquí como están viendo Ya los está dejando ingresar Y pues eso es todo lo que tienen que hacer Espero les haya decidido mucho el video, no olviden dar like Y compartir por favor Y suscribirse a mi canal si no lo están, recuerden que es gratis No olviden hacer mi código en la tienda Aquí se los voy a escribir en la descripción Y pues bueno Nos vemos en la próxima, bye